5 canciones que no pueden faltar en tu si vive año nuevo Hola ya está aquí, también me caso igual Junto al hombre láser le damos un fuerte aplauso a tu cheroca Hola cheroca, 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 cheroca ¿Cómo están muchachos? Vamos a bailar, vamos a ver el ranking musical Junto al hombre láser que es lo que debemos bailar en esta fiesta Y vamos a comenzar rápidamente, les cuento el primer tema que tengo acá Les voy a contar, ya a mediados del 62 nace esta gran orquesta Es la guinda de la torta en cada carrete Señoras y señores, me refiero aquí a la Sonora Palacio Sonora Sonora Es imposible Vamos, vamos, vamos Eso es Tan venga como ninguna Yo quiero vacilar Yo quiero vacilar Eso es Muy bien, muy bien Atención, queridos amigos Porque... Chirampa Ahí, tío, ahí, tío Chiruca Chiruca, 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 chiruca Y nos vamos al ranking Seguimos con el ranking En el número dos En el número dos Les cuento Aquí está el compas Domingo Johnny Vega Unzúa Quizás este nombre No le dice mucho Pero les voy a contar Que fue el gran triunfador De Vida del Mar El año pasado Y hoy día nos dice ¡Bienvenido a América! Chiruca y te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que un rango Me hace recordar Que quizás con él Me hace copar No quiero ser mejor Fui diferente Y hoy te vas, te vas, te vas Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Atención amigos Vamos a continuar Vamos a continuar Porque chiruca, 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 chiruca Hasta acá Ya les contestaba Atención Ellos son argentinos De ropa rojosa ¡Ay, qué miedo! Siempre hacían este paso Fíjate Siempre hacían este paso Siempre hacían este paso De a quién me refiero A... ¡Ra, ra, ra, ra! ¡Para acá! Luna, luna, luna ¡Luna, luna, luna! Para todos ustedes ¡Ay, qué miedo! Vamos, vamos Teniendo la fuerza Vamos adelante Luna, luna, luna ¿Qué tiene el paso? Simple Es un sabor ¡Luna, luna! ¡Luna, luna! ¡Luna, luna! ¡Presente en la fiesta de filiales, señores! ¡Atención, atención! Vamos a ver Continuamos, continuamos Cambiamos, cambiamos el CD No cambiamos, no cambiamos Porque en el rap allá Nos vamos Ellos son argentinos también ¡Al ritmo de chicos! Sí, sí, sí Ellos mezclan el rock Mezclan el rock Y por supuesto que tienen el sabroso Aquí está, aquí está, aquí está ¿Quién, quién? ¡Guana, guana, guana! ¡Bien! ¡Guana, guana, guana, guana! ¡Bien! ¡Bien! ¡Siguimos, seguimos, seguimos! Cambiamos el CD ¡Atención, güana, guana! Sí, sí, sí Cambiamos, cambiamos Porque ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¡Cheroca! 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 ¿Dices que Chheroca se parece a La Pichu? ¡No! Sí, tenemos ¡Tenemos! ¡Fuente, pues! Ok, después ¡Fuente, pues! ¿Y al amigo del que se parece al amigo del enfermo del rock? ¡Fuente, pues! ¡Fuente, pues! ¡Fuente, pues! Hace calor, hace calor, comienza a sudar Porque comenzamos a bailar todos juntos en esta fiesta Señoras y señores, comenzaron en el año 86 Ellos son, ellos son los auténticos, los auténticos decadentes ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es un canto! ¡Eso es un canto! ¡Otra vez que quiero bailar! ¿Pueden ver esta música especial para todas las ciudades? Ya llegará con paz a mi conocida del mundo entero Recorriendo los barrios con la dequilada de los jugueros ¡Soy amigos de barrio! ¡Soy con este ritmo! ¡Soy con la dequilada, hagamos fiesta! Y que hace muchos años, a quien salió tuta, tuta ¡Lazo arriba! ¡Ahí! Con todo respeto ¡Tutatutá, tuta, 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 tuta! ¡Tutatutá, tuta, 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 tuta ¡Eso es eso! ¡Vamos amigos de la muchachos! ¡Tutatutá, tuta, 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 tuta! Atención porque de los auténticos discatentes nos cambiamos Al ritmo, al ritmo, a la mezcla, al movimiento sabrosol Señoras y señores, también estuvieron presentes Dijeron ¡Oh, oh, oh! Y tantos temas más con ustedes Es la noche Lástima Este tema se llama Lasta Se va en la suave ¿Lástima o lástima? No, lástima, lástima Esto, se va en la suave ¿Qué pasa? Pero otra, majo Eso, ¿no te gustó? Atención Tibujaré un corazón Un corazón Pa' de ti cuando Dije en mi piel Ya un sol Ahí te quedó Miren ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí pasó adelante Y pasó atrás Señor director Indiquenme, continuamos Miren qué pasa Chero, cachero, cachero, cachero Continuamos toda la noche Chero, cachero, 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 cachero Señores Señores Vamos a continuar con el baile de Año Nuevo Pero la música joven tiene que estar Una más Perfecto Tiene que estar presente Tiene que estar presente La llamada Su nombre es Tamiyaki Viene de Puerto Rico Y baila así Con ustedes, generación Perdido Perdida Perdida, eh Perdida Te quiero prendido Te quiero prendido Te quiero prendido Antes de que fallas Dame un beso Tiene que soñar Con un buraco Mi vida es igual Cuando quise feliz Te doy a un hijo Señores Señoras y señores, muchas gracias DJ Cheroca, gracias al hombre Láser lo esperamos mañana con 5 canciones que no pueden faltar este año nuevo.